Confidencial Alcierra, sigo presentando en el programa las encuestas que se están realizando sobre las elecciones municipales del próximo 8 de diciembre. En esta oportunidad, el estudio de la encuestadora Interlaces, realizado en el municipio Libertador, sobre la evaluación y gestión de tendencias electorales, a una muestra de 700 entrevistas entre el 27 y 31 de agosto de 2013, se obtuvo el siguiente resultado. A continuación le voy a mencionar la lista de personalidades y usted me dirá si tiene una opinión favorable o desfavorable acerca de ellas y si no las conoce. Jorge Rodríguez, favorable, 47%, desfavorable, 38%, no sabe, no contesta, 6%, no conoce, 9%. Ismael García, favorable, 20%, desfavorable, 49%, no sabe, no contesta, 9%, no conoce, 22%. Antonio Ecardi, favorable, 26%, desfavorable, 18%, no sabe, no contesta, 10%, no conoce, 47%. Antonio Ledesma, favorable, 28%, desfavorable, 25%, no sabe, no contesta, 5%, no conoce, 2%. Ernesto Villegas, favorable, 43%, desfavorable, 26%, no sabe, no contesta, 7%, no conoce, 24%. Jacqueline Farías, favorable, 49%, desfavorable, 37%, no sabe, no contesta, 8%, no conoce, 6%. Nicolás Maduro, favorable, 56%, desfavorable, 36%, no sabe, no contesta, 8%. Enrique Capriles, favorable, 34%, desfavorable, 55%, no sabe, no contesta, 10%, no conoce, 1%. ¿Cómo calificaría usted la labor de Jorge Rodríguez como alcalde del municipio de Libertador? Muy buena, buena, regular a buena, 58%, regular a mala, mala, muy mala, 40%. No sabe, no responde, 2%. ¿Cómo calificaría usted la labor de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela? Muy buena, buena, regular a buena, 59%. Regular a mala, mala, muy mala, 39%. No sabe, no responde, 2%. En febrero del 2012, la oposición eligió en primarias a su candidato para la alcaldía del municipio de Libertador. ¿Sabe usted quién es? No, 66%. Sí, 34%. El próximo 8 de diciembre se elegirá al nuevo alcalde del municipio de Libertador. ¿Por quién votaría usted? Chavista, 43%. Oposición, 21%. Independiente, 19%. Por ninguno, 4%. No sabe, no responde, 13%. Si usted pudiera decidir quién debe ser el próximo alcalde del municipio de Libertador, ¿a quién nombraría entre las siguientes opciones? Jorge Rodríguez, 49%. Ismael García, 21%. Antonio E. Carri, 15%. Por ninguno, 8%. No sabe, no responde, 7%. Entre Jorge Rodríguez e Ismael García, ¿a quién nombraría como alcalde del municipio de Libertador? Jorge Rodríguez, 52%. Ismael García, 32%. Por ninguno de ellos, 10%. No sabe, no responde, 6%. Entre Jorge Rodríguez y Antonio E. Carri, ¿a quién nombraría como alcalde del municipio de Libertador? Jorge Rodríguez, 51%. Antonio E. Carri, 32%. Por ninguno de ellos, 11%. No sabe, no responde, 6%. Entre Ismael García y Antonio E. Carri, ¿a quién nombraría como alcalde del municipio de Libertador? Ismael García, 28%. Antonio E. Carri, 29%. Por ninguno de ellos, 34%. No sabe, no responde, 9%. También el próximo 8 de diciembre se elegirá al nuevo alcalde mayor o alcalde metropolitano. ¿Por quién votaría usted? Chavista, 47%. Oposición, 25%. Independiente, 17%. Por ninguno, 1%. No sabe, no responde, 10%. Y si usted pudiera decidir quién debe ser el próximo alcalde mayor, ¿a quién elegiría entre las siguientes opciones? Ernesto Villegas, 53%. Antonio Ledesma, 36%. Ninguno de ellos, 6%. No sabe, no responde, 5%. ¿Con cuál partido político simpatiza usted? PSUV, 48%. Primera Justicia, 7%. Unidad, 5%. Acción Democrática, 3%. COPEI, 1%. Otros partidos, 2%. Por ninguno, 30%. No sabe, no contesta, 4%. ¿Cuál de las siguientes frases describe mejor su posición actual? Apoyo mucho o algo al gobierno, 54%. Apoyo mucho o algo a la oposición, 24%. No apoyo a ninguno de los dos, 18%. Apoyo cosas de ambos lados, 2%. No sabe, no contesta, 2%. Hasta aquí el programa.